Despertar en las mañanas a tu lado Entre sábanas y almohadas estás tú No creía en el amor que he equivocado Imposible, me hacías falta tú Regálame un minuto, regálame tu amor Regálame tus besos, por ti mi vida doy Regálame un suspiro y dame tu calor Regálame tus noches Mis días yo te doy Esto es más de lo que yo había soñado El vivir enamorado junto a ti No creía en el amor que he equivocado Imposible, sin ti no sé vivir Regálame un minuto, regálame tu amor Regálame tus besos, por ti mi vida doy Regálame un suspiro y dame tu calor Regálame tus noches Mis días yo te doy Regálame un minuto, regálame tu amor Regálame un minuto, regálame un minuto, regálame tu amor Regálame un minuto, regálame tu amor Regálame un suspiro y dame tu calor Regálame tus noches, mis días yo te doy Regálame tus noches, mis días yo te doy ¡Ve!